Cuando yo era niño, Torremolino era un pueblucho a las afueras de Málaga. ¿Cómo ha cambiado todo? Soy policía y puedo asegurar que por aquí corre la misma mierda que antes con el generalísimo. Bueno, la misma mierda... ¡Buena hostia! Ahora hay algo que nadie conocía. El tráfico de drogas. ¿Pero quién va a meter droga en España si nuestra juventud no se droga, no? Te lo digo porque esta gente no me gusta. Vienen del norte, son hermanos, los Peña. Se han metido en un nuevo negocio. ¿Qué es esto? ¿Qué nos pasó la droga? ¿Qué droga? Y ahora todo el mundo lo sabe gracias a que existimos nosotros. Porque aquí se montó el primer grupo especial de estupefacientes de España. ¿Cuántos expedientes más queréis coleccionar? ¿Qué mierda sabes tú de mis gilipollas? Y modestia aparte, hemos hecho bastante ruido. ¡Policía! Y sabéis qué, yo soy el puto jefe. ¿Por qué insistes tanto? Yo no sé por qué todo el mundo me responde a lo de mí. Tienes WhatsApp. La droga nos unió. Y una mujer nos separó. ¿Pero qué edad es? ¿Cuál es? Lo que nos cambió la vida aquella noche. Lo que nos cambió la vida aquella noche.